15 kilómetros en 11 minutos 56 segundos ritmo de vuelta 27 segundos por kilómetro 16 kilómetros en 12 minutos 29 segundos ritmo de vuelta 33 segundos por kilómetro 17 kilómetros en 12 minutos 53 segundos ritmo de vuelta 24 segundos por kilómetro 18 kilómetros en 13 minutos 23 segundos ritmo de vuelta 30 segundos por kilómetro 19 kilómetros en 13 minutos 48 segundos ritmo de vuelta 25 segundos por kilómetro 20 kilómetros en 14 minutos 20 segundos ritmo de vuelta 32 segundos por kilómetro 21 kilómetros en 14 minutos 36 segundos ritmo de vuelta 16 segundos por kilómetro 22 kilómetros en 15 minutos 4 segundos ritmo de vuelta 22 kilómetros en 15 minutos 4 segundos ritmo de vuelta